Buenas noticias, me acaban de promover a Modelo Pro Yupi, yupi, yupi Hola chicos y chicas, bienvenidos a André se hace Gamer, yo soy André Y acérquense, acérquense porque les tengo que confesar algo Estoy obsesionada con Fashion Famous Me gusta, me encanta, me fascina Y bueno, aquí ando en carreras porque ya entré en el juego empezado Y la categoría es Jap, Jap, Jap Y yo no tengo ni idea de qué es eso Pero entonces yo me voy a poner por ahí algo que me guste nada más Y a ver cómo nos va Yap, 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 no entiendo esta categoría Así que voy a votar por los que me gusten más Este está chistoso Uh, me gusta, muy casual, muy bonita Le voy a dar cuatro porque yo me lo iba a poner, me encantó Carita de gatito gótico Ay, este está divertido Se va de picnic Sigo yo, sigo yo Me vestí muy de la moda punk Y vamos a ver los ganadores Ay, quedé de último lugar Wow, parece que soy psíquica porque yo me vestí de moda punk Y ahora la categoría es punk Oh, ahí está mi vestidito otra vez Pero no quiero repetir Mejor vamos a ponernos algo diferente Esa niña trae el vestido que me puse yo la vez pasada Uh, hay dos gemelas Dos niñas están vestidas iguales Ayer me fue bien con este pelo Voy a probármelo otra vez hoy O será que se me ve mejor este Me voy a poner uno de esos cuerpotes bien punchados ¿Qué se hicieron? No los encuentro Oh, allá están, allá están Me tengo que quitar el pelo azul Me veo chistosa A ver, ¿es mi mismo vestido? No, no es mi mismo vestido Ella, ¿tiene mi mismo vestido? No, no tiene mi mismo vestido Yo había visto unas alas A ver si me puedo poner estas Oh, pero no me las pusieron con todo y brillitos Vamos a agarrar este accesorio ¿Qué más se ve así moda punk? Andrey Lovers, no es cuento Mi cabello está en fuego Y llegó el momento de la verdad Y primero tenemos Uh, está bonita Uh, está bonita Es el que me había puesto yo antes A ver Ay, este tiene mi mismo cabello Competencia Oh, sí, ese trajecito está súper punk Creo que esta es la tercera chica que se lo pone ¡Ahí vengo yo! Muy chistoso, pero lo siento Estamos en moda punk Y eso no es moda punk Este está muy deportivo Tampoco es moda punk Oh, sí, esta sí está punk Le vamos a poner tres ¡Gané tercer lugar! Pero tengo una sospecha de que me hicieron trampa Para mí que a estas chicas les gustó mi vestido la vez pasada Pero no votaron por mí para que yo no ganara Y después se compraron la categoría punk Para ponerse el mismo vestido que me puse yo Y votar por ellas No sé Andrey Lovers, no es nada comprobado Son simplemente sospechas mías Uh, me encanta esta categoría Es de vestirme de mi color favorito ¿Qué más nos podemos poner? Ay, pero ahora me quiero quitar los zapatos Porque me gustan más los que vienen con el outfit Y se quita todo menos los zapatos Y voy a hacer... ¡Ah! Se me ocurre algo Y vamos a buscar si hay una blusita No es tan bueno Se ve mejor que la que tenía antes Tengo que apurar Me traigo dos faldas Y solo necesito una A ver, ¿cuál nos quitamos? ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué me quitó? ¡Ay no! Ahora estoy... ¡Ay! Ahora voy tarde Necesito encontrar Cómo quitarme la parte de arriba No se va a poder Entonces por lo menos me voy a poner blanco ¡Ay no! Si no me apuro Me voy a ir sin cabello ¡No, no, no, no! Ninguno de estos dos quiero ¡45 segundos! No me va a dar tiempo de ponerme zapatos Me voy a tener que ir como la cenicienta A ver si me da tiempo colorearme el cabello rosado ¡No! Me dio tiempo Bueno, así nos vamos Digamos que ando vestida de Barbie ¡Oh! Ella también se hizo como Barbie A ver qué tal me va ¡Ay! Se me ve la parte de abajo ¡No! ¡Y los zapatos! ¿Dónde están mis zapatos? Tres estrellas para esta chica Y los ganadores son... Creo que solo participamos cuatro Y yo fui la única que no gané Lo que pasa es que ellas deben ser amigas ¿Cuál de los dos me dejo? No me puedo decidir Yo creo que mejor me pongo ese Voy a ver si me puedo vestir como de angelito Ando atrasada, chicas y chicos Necesito cabello Necesito alas Que es lo principal No tienen cabello de angelito Vamos a ver el otro ¡Ay! Ya voy tardísimo Extremadamente tarde No son muy majestuosas Que digamos Pero no puedo pedir gustos Ya nada más me queda un minuto Y quiero ponerme una coronita todavía De flores De lacito Se me pegaron Yo creo que sí Ya no hay mucho tiempo para más Y se acabó el tiempo Así nos vamos ¡Uh! Me encanta el escenario que nos tocó La chica en fuego Como la de Como ¿Cómo se llama? La chica de los juegos de hambre ¿Ves? Está bonita Ahí estoy yo ¡Ay! Se me olvidó hacer algo ¡Ay! Esta me gusta Me gusta Y los ganadores Otra vez de cuatro jugadores La única que no gané fui yo Yo creo que mejor me voy a cambiar de servidor Por si acaso ¡Uh! Categoría es el baile real Entonces vamos a ponernos Ya se me gusta más un peinado tipo el de Bella Este más o menos ¿Se parece? ¡Uh! Es una buena idea Me debería vestir de Bella Pero no Ya me puse el vestido rojo Bueno yo sé que se ve morado Pero es que no me lo he podido ir a cambiar Pero cuando me lo cambie Va a quedar rojo Vamos por un cetro El baile real ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos poner? Yo creo que una corona Mejor me voy a quitar este vestido Porque capaz que se me acabe el tiempo Y me quedo yo con ese vestido ¡Ay! ¿Qué pasó? Está muy glitcheado este juego Y ya no puedo salir de aquí ¡Me quedé atorada en el vestidor! ¡Oh! Yo creo que todo el mundo se glitcheó Porque dijeron que teníamos que empezar otra vez Yo me voy a poner este Yo sé que no tiene mucho que ver con el tema Pero me gusta Y hace tiempo quiero ponérmelo Y voy a agarrar una cartera Que hace tiempo tengo ganas también de salir con cartera Voy a agarrar esta Birkin Yo creo que es una Birkin Esa parece ¿Y qué más? ¿Qué más nos ponemos? ¡Me falta cambiarme de cara! ¡Oh! Ya sé cuál puede ser mi fallo en el vestuario Que me puse algo súper informal Con una cartera súper cara ¡Uh! Me tocó de primera ¡Oh! Esta está curiosita ¡Oh! También trae la misma cartera que yo escogí ¡Wow! Como que es popular esa cartera para esta categoría ¡Oh! Ella se vistió bien ¡Oh! Me gusta la cartera de papitas fritas ¡Gané tercer lugar! ¡Yay! ¡Oh! Estoy de cuarto lugar en los top players del servidor André Lovers no me va a ir muy bien Porque llegué empezada ya la categoría ¡Ay! Tengo que correr o si no me voy a ir sin pantalones Aunque sea algo aquí Aunque sea unos cachos me pongo Y una cara de payaso Las caras de payaso siempre son de miedo ¡Jeje! El tema es invierno de miedo ¡Uy! Esta sí que está de miedo su cara ¡Oh! Ella también Yo creo que es la misma cara de la otra ¡Uy! Sí están terroríficas Me gusta la ropa de ella Es de invierno Pero no tenía nada de miedo Tampoco tiene nada de miedo Aunque sí está vestida de invierno ¡Jeje! ¡Esta está muy gótica! ¡Uy! Esta se ve linda Se ve linda porque parece así como un fantasma de invierno ¡Uy! Se está riendo ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay! Sigo yo Es que llegué súper tarde No me dio tiempo de nada Pero vamos a ver cómo me va La cara de payaso siempre dicen que son de miedo ¡Jeje! Tenemos los ganadores Bueno, sí estoy de acuerdo Bueno, no, no estoy de acuerdo con el segundo lugar Porque a ella no la veo de miedo El primer lugar sí estoy de acuerdo Me agarro tarde para este round también Tengo 25 segundos para vestirme en la categoría de vida en la ciudad Lo que sea que me dé tiempo es bueno ¡Uy! Empezamos bien con un lindo escenario ¡Oh! Me gusta su ropa Solo que las alas y la coronita No sé si será de vida de ciudad ¡Oh! Esta sí se ve muy muy de ciudad Con su cartera y todo Y tenemos un chico Sí, se ve muy de ciudad el chico Muy moderno Sigo yo, sigo yo No me dio tiempo de ponerme muchas cosas Pero vamos a ver cómo me va ¡Y los ganadores! ¡Yay! Tercer lugar otra vez ¡Wow! Aquí sí me estoy ganando el tercer lugar siempre Yo creo que esas otras chicas sí me estaban haciendo trampa Porque qué casualidad que en este servidor diferente sí empecé a ganar Aunque me encantaría el primero o el segundo lugar Pero tercer lugar no me quejo Take me back before I ever met you Take me back before it all ends ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!